Me gusta que cuando se lo meta le ponga porno Yo no me conformo con eso bebé Tú me dices si bella que tú te pone y te lo pongo Monta a ti va mona en el PC Me gusta que cuando se lo meta le ponga porno Yo no me conformo con eso bebé Porque cuando prende me escucha hacemos el sexo bien cabrón En una casula de humo devorándonos bebé En una casula de humo Así fue que yo te consumí Fui quitándote la ropa lentamente Hasta que poco a poco me apodere de ti Con todos los poderes me apodere Me caché la cuarenta en la Mercedes Benz Con verle un puto en la GAPI en el RD No te enamoro como te enamoré Seguro que fui yo el que te lo empaque Que no me da fuerza el que perdi a ti Porque tú me perteneces a mí Tú lo sabes pero tienes que admitir que Dile que conmigo tú te escapas Anda a ver si cuéntale que yo trabajo en plaza Si se pone bruto se va a morir Se va a morir Dile a ese cabrón que él es un cannoli Dile que te dejes quieta Los pillamos saliendo del choli Mientras tanto tú y yo seguimos vacilando Déjame comerte hasta las quince Porque a Cupido lo enterré Con corazón y flecha Yo no quiero saber de amores Así que mami no te me enamores Y vivamos la vida mami a lo jode Yo sé que estás pensando en mí Al igual mami que yo en ti Cuando estás con él tú piensas en mí Es algo inevitable que se apodera de ti Me gusta que cuando se lo meta le ponga porno Yo no me conformo con eso bebé Tú me dices si bella está Tú te pone y te lo pongo Monta a ti y vámonos en MC Me gusta que cuando se lo meta le ponga porno Yo no me conformo con eso bebé Porque cuando aprendemos a escuchar Hacemos el sexo bien cabrón En una casuda de humo devorándonos bebé Escuchando cánceres de hippie El cuello me llena de hippie Una osa de creepy dos pa'l coser Ábrete en el play pa' darte otra vez Como lo hacíamos en el hotel Montando chavos de todos los parties Botellas de lindas en el macerati No te amo porque podemos bebé Tengo la funda como Little Way Y tú estás dura como Britney Spears Y yo famoso como Kanye West Yeah, 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 yeah Te gusta que cuando se lo meta le ponga porno Yo no me conformo con eso bebé Tú me dices si bella que tú te pone y te lo pongo Monta a ti va mono en MC Te gusta que cuando se lo meta le ponga porno Yo no me conformo con eso bebé Porque cuando aprendemos a escuchar Hacemos el sexo bien cabrón Tengo una cachula de humo devorándonos bebé Yeah, 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 yeah La noche Ja, yeah, 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 no LOL Actividad Guadalajara Guadalajara F.